El odio, la venganza, son sentimientos que han dominado el corazón de muchas personas. Lo único que estas personas no comprenden es lo siguiente. El odio es un veneno. Si usted tiene resentimientos en contra de alguien, usted está tomando este veneno todos los días. Y lo más interesante es que usted es quien se está tomando el veneno y deseando que la otra persona muera. Pero esto no va a suceder. La única persona que será destruida es usted. Según una investigación hecha en los Estados Unidos, la mayoría de las personas que tiene cáncer cargan odio hacia otras personas. La persona que tiene este tipo de sentimiento es una persona triste, infeliz, amargada y depresiva. Por esto, el Señor Jesús dijo Pero ahora yo les digo Amen a su enemigo Y oren por quien los persigue Porque si solo aman a quien los ama a ustedes ¿Qué recompensa tendrán? Amen a su enemigo Y oren por quien los persigue ¡Ahora! ¡Háganlo ya! ¡Lámenla! ¡Lámenlos, Padre! ¡Lámenlos, Padre! ¡Lámenlos, Padre! ¡Lámenlos, Padre! ¡Lámenlos, Padre! ¡Lámenlos, Padre! Amen a su enemigo Y oren por quien los persigue Porque si solo aman a quien los ama a ustedes ¿Qué recompensa tendrán? ¿Qué recompensa tendrán? ¿Qué recompensa tendrán? ¡Lámenlos, Padre!